¡Vamos, mujer! ¡Vamos, mujer! ¡Vamos, mujer! La carita es un sentimiento, no se pica el que va en el adentro y por eso nos pido a donde sea, no le salga, no le salga, no le salga, no le salga. La carita es un sentimiento, no se pica el que va en el adentro y por eso nos pido a donde sea, no le salga, no le salga, no le salga. ¡Vamos, mujer! ¡Vamos, mujer! ¡Vamos, mujer! ¡Vamos, mujer! La carita es un sentimiento, no le salga, no le salga, no le salga. ¡Vamos, mujer! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, mujer! ¡Vamos, mujer! ¡Vamos!